Bueno, ahora que vamos a dar inicio a la primera entrega ahora, con lo que yo tengo ahí, yo te aviso Tete, déjame venir al camerino, aquí porque el artista que tengo, se desmontó aquí en el helicóptero, se divide en el helicóptero. Tete, dale, Tete, Tete, que lo suelte. No, no me dejes, no me dejes, quiero volar. Mira, esta canción, esta canción va dedicada para toda aquella persona que no son acertadas en la sociedad, pero hay que acertarlas tal y como son. Y por eso yo le quiero decir de esta manera, para mi público hermoso, ahí le va. ¡Qué rico! ¿Verdad que sí? ¡Ay! ¡Tunta! ¡Qué rico! ¡Cómo me gusta esto! ¡Ay Dios! ¡Oye! Nadie sabe lo que siente mi piel Cuando me rozó con él Que rechazo una simple mirada De una mujer Si hay un culpable Si hay un culpable Es el destino Que quiso que yo naciera así Soy gay Pero esto sé que no No, 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 no Le gustará a mi papá ¿Cómo es que dice? Y lo que quiero es volar Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar ¡Qué rico! Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Yo quiero que me den Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad ¡Oye esta vaina! Papi no sabe que lo hago feliz Para luego de sufrir Porque tengo que acostarme con mujeres Que no salimos por ahí Que se enteren Porque yo quiero volar Y ser libre Como cabezca Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar ¡Qué rico! Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad Dale papi Que sorgué Y que ¡Qué vaina es! ¡Cómo me encanta esa vaina! ¡Qué rico papi! ¡Ay! ¡Ay mamacita! Oye nerda Dile que a mí me gusta esa vaina ¡Qué rico! A la gente yo tengo que ignorar Cuando salgo a la calle a caminar Que se enteren porque yo quiero volar Y ser libre como gavete en el mar Soy gay Pero esto sé que no No, 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 no Me gustará a mi papá ¿Cómo es que dice? Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar ¡Qué rico! Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad Ser libre Y lo que quiero es volar Volar, volar, volar y volar Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad Ser libre, ser libre, ser libre Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Volar, volar y volar Y lo que quiero es volar Volar, volar y volar Yo quiero que me den Un lugar en la sociedad Ser libre, ser libre Buenas noches Aplauso para Ramiro Ve acá, Juan Qué bueno Ustedes no saben